Bueno amigos del camino, desde uno de los órganos de la misma y abandonando aquello que decía yo que es el gótico del ferido del cabro mayor, que están dando golpes y desde una capilla del lado que está iluminada vamos a ir saliendo porque nosotros somos parte del camino y tenemos que continuar. Aquí enfrente debe estar haciendo rehabilitaciones o lo que sea, porque se ve que hay una esta que están dando unos golpes de ajuste o lo que sea y bueno, os lo digo por lo que sea porque no tengo, ahí veis toda esa zona, es como si fuese mármol donde está la parte de abajo del órgano, una reja, digo yo que es un rejado muy bonito también y nada, vamos saliendo, allí una de las salidas también, aquí podrías pasar horas y horas y horas, esto es precioso Aquí viene una, para las audiovías, vienen unos simbolitos que te van diciendo lo que es, pero claro primero, primero, no tengo tiempo para audiovías y segundo, necesitaría aquí, pues, 20 días más para hacer el camino que a lo mejor sería lo suyo, teniendo tiempo, dejar tiempo para ver la catedral, ver Sevilla, etc. Y bueno, amigos de camino, pues nos vamos ya yendo, porque claro, el aire más frasquito nos debemos aquí al camino nuestros, esto que es como un confesionario Ah no, es una entrada para adentro, bueno, no vamos a entrar, por lo tanto, fuera no sé si es que hoy es el día de la visita gratuita o qué, están las puertas abiertas por lo tanto debe ser entrada gratuita o a lo mejor es que ya se acaba Bueno, amigos del camino, nos vamos a ir yendo ya Aquí os pongo los horarios de culto, de 8 a 10 y media, los domingos, de lunes de 8 a 2 Bueno, pues esto lo vais viendo y si queréis algún día volver a Sevilla, entrar a Sevilla no se os olvide visitar la catedral que es maravillosa, muy bonita, gótica y nada, amigos del camino, si os ha gustado el vídeo, pulsad un like si queréis poned un comentario adelante, esta vez ha sido posible haberlo grabado otras no es así, así que hasta otro vídeo, amigos del camino os dejo desde aquí, desde Sevilla, desde la catedral Virgen del Madroño, 1454 La Virgena a lo mejor, pero la parte de atrás parece que es neoclásico no sé, parece altar del ángel de la guarda altar del ángel de la guarda para que me ayude porque son 700 kilómetros y no llevo ni 500 metros en fin, amigos ahora sí que sí, hasta otro vídeo, amigos del camino gracias 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 Gracias.